...operativa desde las 6 con otras 3 sesiones del hoy porque quiero bueno entonces ya yo los voy a presentar estamos acá es, la idea era que se pensó era que la gente que ha vivido el centro hablara del centro, que no se hablara desde afuera sino que con la experiencia de ellos nos hablen del centro y nos cuenten sus historias y su gran relación con el centro entonces son 3 personas que tenemos, falta uno que ya debe estar por llegar y se sumará pero entonces son Juan Fernando Espina, universo centro y fotógrafo Jorge Zapata, que es artista de la ciudad y Harry, que es de la casa de Asterión que debe estar por llegar bueno yo creo que sin más se pueden presentar ustedes un poco y contarles de esa relación que han tenido con el centro porque esa es la idea bueno yo voy a contarles un poquito cuando se pensó esta idea era a mí me parece a veces estos eventos como el que se hace hoy de caminar para el centro un poco forzados una cantidad de gente que piensa que el centro necesita que lo recuperen sí, el centro necesita una mano el centro necesita que se organicen muchas cosas pero el centro entonces nosotros que es quienes somos los que siempre lo hemos vivido los que siempre lo hemos habitado entonces somos como nos decía una vez una gente del círculo de periodistas de Antioquia unos desadaptados entonces no sé tengo sentimientos encontrados con hacia este tipo de eventos pero bueno es bacano llamar la atención y decirle a la gente de Medellín hey vea ustedes por este lugar que pasan normalmente con los vidrios subidos hasta arriba porque les da susto o que tratan de evitar o que dicen yo por allá no voy acá hay una cantidad de gente que lo habita que lo vive y que en el caso especial nuestro lo disfrutamos yo soy fotógrafo básicamente y dirijo un periódico que empezó en este bar y que se creó en este bar se pensó y que siempre va a estar atado a este bar como un amigo nuestro de por allí más arriba para justificar cada vez que se toma un trago él dice las ideas de la libertad siempre están ligadas al alcohol pues nuestro periódico siempre va a estar ligado al alcohol y al alcohol especialmente que se sirve en el bar de Guanábaro cuando hicimos la propuesta como de los personajes que podríamos estar acá pensábamos gente que hemos derivado nuestro trabajo a partir de la experiencia de vivir el centro y uno de esos personajes es Jorge yo no sé yo ahorita me vuelo por allá arriba tengo un par de afichitos de obras de Jorge no sé si han visto ya por ahí que se han movido mucho en museos, en galerías, en prensa unas pinturas como de estilo primitivista de situaciones en la calle sobre todo en el sector de barbacoas hay una pues que a mí me enamoró de entrada que fue una maja desnuda que es un travesti reposado no sé, ¿tiene una erección o no tiene una erección? ya es post es una post erección o sea que lo que le quedó de la erección y está acostado en una calle en una cama de una pensión de barbacoas pues Jorge que le quería ayudar un poco en su presentación es una persona que que su trabajo lo hace basado en esas experiencias y en ese conocimiento de la calle esta que parece a mí una belleza no sé si la conocían y si no acá ¿cuál es el nombre de esta? La Maja Desnudo La Maja Desnudo listo entonces bueno no porque yo creo que ahí ya sí ahí te doy yo básicamente pues lo que les puedo contar fue como como llegué al centro y para empezar sobre eso más como con la necesidad y las ganas de querer ser artista de alguna manera sin haber estudiado para hacer eso ni saber cómo se hacía tampoco como no sabía cómo se hacía eso para llegar a ser artista y pintor y eso entonces estaba echándole cabeza qué hacía uno cómo se hacía ver y entonces quería de pronto pintar muros y yo y bueno hay que mirar por allá el poblado donde hay muros bonitos donde pasan los ricos y en los muros lo ven aún y de pronto pasa algún galerista y se interesa por el trabajo de uno pero después pensé que eso requería muchísimos trámites y permisos y que si empezaba a pintar ahí de pronto iban a llegar a decirme que aquí no había dado permiso para estar pintando ahí entonces pensé que debía buscar un lugar que yo lo llamo como la tierra de nadie sí, era como el viejo oeste todos contra todos yo no sé algo así entonces pasé una vez por la calle de Barbacoas y se veía muy tenebrosa pero como era una especie de tierra de nadie que yo pensé que ahí podría tranquilamente llegar a pintar y nadie me iba a molestar y a decir nada de hecho me acerqué por allá de esa calle empezaba con un habitante de ese sector y el señor me dijo hombre usted por qué no viene y pinta aquí a otro lugar mejor y me llevó a la plaza más grande que había en ese sector ya no existe y allá me impresioné mucho cuando entré pero después como que conservé la calma y le dije que un día esto sí iba a venir y así fue yo estaba estudiando a las seis de la mañana y un día me vine preparado y traje todos los elementos para pintar y toqué la puerta y ahí me encerré tres meses a pintar o sea plaza de hicio por dentro con todo lo que con todas las historias que eso conlleva todos los personajes que uno conoce y ahí empiezo uno a tener también una visión muy distinta de lo que es el centro de la ciudad porque ese es el tema que se está tratando hoy de cómo son sus personajes de las nuevas estéticas que uno descubre ahí de las historias de vida de los dramas de la gente pues son muchísimas historias yo no sé ni cuál de todas contarles porque son demasiadas bueno el cuento era que bueno ahí se mantenían los pillos los sicarios los atrasadores las putas los travestis bueno toda clase de personas entran ahí y todos conversaban ahí mientras yo pintaba me tuve una gran aceptación dentro de ese medio y ya después empecé a pintar los muros hacer cantidad de cosas en la calle pues impede permiso a nadie pero igual me gané como respaldo también de la comunidad flotante que había ahí porque igual eran personajes que no vivían ahí fijamente estaban hoy mañana no estaban pero los que estaban en ese momento aprobaron como la labor que yo hacía ahí y de esa manera me dio a conocer en la comunidad de sector y en esa calle y bueno ya después la mente era darme a conocer a otra gente y eso es lo que estaba haciendo hasta ahora si me quieren preguntar algo o vos que quieres preguntar y como era como era la vida en ese como porque decís que te impresionó que te impresionó tanto como era ese lugar ya conocías un lugar así o no yo antes había trabajado en el 7 y como investigador y había recorrido mucho la ciudad como tal pero no el centro específicamente había conocido Samoa el barrio Antioquia San Javier en esa época también la violencia que iba aquí bueno sí como diferentes sitios de la ciudad pero no específicamente el centro pero sí me había impresionado mucho porque los días que no había mucho que hacer uno salía en el carro a caminar en la ciudad por la noche y a veces me ponía a contar la cantidad de gente que dormía en cada acera y me los contaba 50, 60, 30 y yo wow qué cantidad de gente duerme aquí en las calles y nunca había ido a ese sector específicamente nunca me había tocado ningún levantamiento nada me había tocado por allá pero eso también fue como el detonante para que yo empezara a coccionarme y esa necesidad de expresar artísticamente lo que veí lo que sentía sobre la situación real que veía en ese momento después estuve en Urabá también una época muy violenta y en ese momento de estar en Urabá con el mar y todo yo ya había tenido la experiencia de haber estado en la costa al lado del mar y todo y se había sacado con el mayor provecho del mundo que llevan todos los días al mar a las 5 de la mañana a las 6 de la tarde entonces yo dije bueno ahora voy a venir aquí al mar todos los días también a Trontario para San Rico y ese día nos iban a colocar una bomba entonces ya nos limitaron como el acceso a una sola calle a estar ahí no podíamos salir de ahí entonces estaba volviendo demasiado monótono estar en esa sola calle donde era donde una comida trabajaba y se divertía porque la oficina quedaba en la misma calle en los apartamentos donde vivíamos ahí también la taberna quedaba justo ahí al frente y las únicas personas con que nos relacionábamos éramos la policía el ejército la armada entonces éramos solamente nosotros porque la gente en la calle no hablaba con uno ni los saludaba siquiera es por ese problema de violencia que había porque verlos hablando con uno de pronto la imagen de que estaban dándonos información o cosas de eso entonces era muy complicado yo creo que ahí entonces nació como el detonante de ponerme a pintar entonces ya empecé a entrar el tiempo y empezar a pintar cogí un rollo de papel de ese craft y pues ya hacer dibujos grandes ahí ya después me vine para Medellín estoy un tiempo dedicado con el diseño gráfico y todo pero yo creo que ahí había nacido ya como el detonante de plasmar esa cantidad de situaciones que me han llamado mucho la atención estando en la Fiscalía en el CTI porque ahí es un trabajo como bastante apasionante como para el que escribe novelas policías acaso para el novelista porque uno está ahí como en la escena en la médula del suceso y a veces se desdibuja mucho lo que uno lee en la prensa a veces no es tan exacto lo que uno lee en los medios ni en la televisión ni en los periódicos porque lo maquillan un poco entonces mucha parte de lo que yo empecé a pintar fueron esas escenas que me han llamado la atención cuando yo ya estaba trabajando en la Fiscalía ya después ya que me tomé ese espacio allá me preguntabas que era porque me parecía tan impresionante porque nunca había estado en un lugar como eso entonces entré y creo que en la primera sala había como un poco de gente ahí tirando azúcar en la otra había como unas putas bueno eso era una cosa y ahí seguía y bueno mucha cantidad de gente y las historias particulares de la gente frente al consumo de drogas que eran bastante curiosas porque iba a toda clase de personajes desde personajes internacionales por decirlo así hasta militares bueno y gente que tenía distintos protocolos por ejemplo me acuerdo mucho de un militar que llegaba y se encerraba como dos días a consumir droga y el tipo entraba súper bien vestido perfumado y a todo y llevaba su ropa de consumo entonces llevaba todo su kit completo entonces llegaba el maletín y empezaba a desvestirse y se quitaba la ropa elegante la ponía en un gancho y todo eso se ponía la camiseta la pantaleta de las chancas y ya pedía la droga y pensaba consumir ya cuantas seguidas pero trae la ropa elegante y se dio muchas historias particulares ¿puedo contar alguna o no? dale 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 no voy a nombrar como nombres propios claro ¿no tenías modelos o pintaba lo que te acordaba? no no modelo no nunca tuve los modelos naturales que pasaban por la calle yo los veía y los pintaba pero nadie me posaba como tal lo que veía que me gustaba bueno una vez entré ahí por la tarde y había un tipo tirado ahí con un pelado consumiendo azúcar o pipa y me felicitó y me dice ay yo conozco mucho de arte lo felicito nunca había visto algo como eso y me empecé a ser amigo de él uno de los me mandaba cervecitas yo tomaba ahí y seguía pintando y una vez se acercó y me puso a hablar conmigo me dijo que él tenía algo que nadie más tenía en Colombia y yo bueno ¿qué podrá hacer? me dijo yo tengo un pedazo de luna y yo bueno este con qué me voy a salir me contó que él había vivido en Estados Unidos y que había estudiado aquí con gente muy importante y todo eso y que conocía mucho de arte y que bueno y que estaba en Estados Unidos había conocido con un amigo que era su pareja y el tipo era un psicólogo industrial y cuando llegó el hombre a la luna cuando escogieron la gente pero llegó pues la noticia del hombre a la luna al amigo de él que era psicólogo a la luna fue el que escogió a los astronautas que iban a ir a la luna y al día que llegó el momento de irse para la luna ellos se fueron para una ciudad cerquita de Egipto y estando allá se presentaba un ballet cerquita del Cairo y en el internet había un maestro de cerebonias que les dijo señoras y señores en este momento la historia de la humanidad se ha partido en dos el hombre ha llegado a la luna y el artista de todo eso está aquí entre nosotros démosle un aplauso al doctor no recuerdo cómo se llama y entonces él recuerda que lo abrazó en ese momento eso fue lo que más me llamó la atención y que cuando ya llegaron los astronautas otra vez hubo una reunión como en un rancho que tenía por allá en no sé dónde y le entregó ese señor al profesor un pedazo de luna como si una roca lunar como como se dice como gratificación para haber sido ellos partífices de ese momento histórico entonces el amigo le dijo que si eso no se podía partir en dos y le dije maestro profesor porque 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 yo quiero darle un pedazo de luna mi amigo colombiano bueno después confronté la historia con otra gente y me dijeron que era completamente cierta entre otros con Alfonso Jaramillo que tú lo conoces y yo claro yo lo conozco a él conozco su familia y es una historia real entonces es una historia de las que nunca pensé que me iba a pasar en un sitio como eso es como historias así lo que me preguntaste de los tenebrosos de lugar sí claro pero después ya me acostumbré y yo hacía parte del paisaje de todos los días y eso solvió natural y ahí perdí todo el temor hacia el centro y estar en cualquier tipo de sitio por tenebroso que pareciera yo quería también invitarlo si alguien esto es tranquilo entonces si alguien tiene alguna pregunta pues puede levantar la mano y ahí vemos como le toma el micrófono o habla desde allá listo para que no para que resolvamos todas las dudas y aprovechemos que yo estoy aquí creo que llegó Harry ¿cierto? ¿cómo estás hombre? buenas tardes hay dos personas acá que para mí también cuando pensábamos en un nombre para él decíamos que esto podía ser una serie que se llamaba historias ociosas porque nosotros hemos hecho de nuestro trabajo también una labor ociosa porque disfrutamos la vida en el centro pero también nuestro sustento depende de esa labor ociosa en el centro y hay dos personas que los que conocen por acá este sector saben que son tal vez junto con la mona los alcahuetas más grandes que tiene este sector que son Harry y John Jaramillo Jorge Jaramillo Harry que tiene un cafecito barcito allí que se llama la Casa de Asterión y John que regenta el mismísimo eslabón prendido ya escuchando a Jorge a mi me gustaría también la pregunta la voy a extender a todos entonces como llegaron al centro si pueden contar cada uno como llegaron como llegaron aquí al centro y empezaron esa historia buenas tardes pues la llegada del centro en mi caso está conectada con la universidad desde que era estudiante pues del pregrado era siglo pues al al Buenaon y otros lugares del centro y ya pues años dos más tarde ya ha sido la posibilidad pues como de de tener el café en la Casa de Asterión y eso pues son los inicios de cómo llegó el centro buenas como yo llegué al centro mi abuela vivía en Bomboná con arriba de los bomberos de Buenos Aires entonces siempre estuve ahí comunicado siempre estuve fatalmente educado en Bolivariana del centro solamente y después no sé si fatal o conveniente conocí a la mona y ahí se ya les explico todo el universo centro no como están de parcos si apenas se han tomado dos guardos yo conocí yo conocí a estos personajes y conocí a la mona y bueno yo les voy a decir cómo llegué yo al centro pues yo llegué al centro porque yo vivía cerca al centro y mi mamá y mi papá me mandaba hacer vueltas cuando yo tenía 14, 15 años me mandaba que le hiciera las consignaciones al banco que le hiciera vueltas y yo siempre el banco quedaba en la calle Colombia como antes de Cundinamarca yo siempre seguía para adentro siempre seguía y me encantaba como me encantaba perderme en el centro luego yo estaba estudiando en el en el colomboamericano y conocí conocí este bar y conocí a estos personajes yo no yo no llegué en la época en que fundaron el el bar llegué un tiempo después pero les digo que haber llegado a esta zona fue como haber encontrado una familia yo les digo yo a veces le digo al amor y le digo a mucha gente porque muchos amigos me dicen que yo porque voy solamente al guanábano y yo les digo es que a mí no me gustan los bares a mí me gusta el guanábano y yo creo que los que los que hemos vivido este sector nos damos cuenta de esto esto es una una familia y luego el origen de universo centro yo creo que muchos pues esta historia han oído muchos acá se llama el parque del periodista porque afuera hay un busto de un personaje que es considerado el padre del periodismo en Colombia un cubano que trajeron para montar la primera imprenta en Colombia Manuel del Socorro Rodríguez entonces ese busto que está allí al frente mirando hacia hacia Girardot un día por allá en el 2008 un agente del círculo de periodistas de Antioquia empezó una campaña a decir que ese busto estaba en un lugar que no era digno de él que era un personaje muy importante para la historia de las letras y del periodismo en Colombia que ese busto estaba en un sitio poco digno en un sitio donde no había nada que se pudiera rescatar donde había una cantidad de vagos drogadictos alcohólicos y desadaptados y que por eso ellos empezaban una campaña para que ese sitio se lo llevaran para la plaza de la libertad que le estaban haciendo al lado de la 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 entonces como como chuzados por la por las palabras de esa mujer que nos decía a los que veníamos acá pues como vagos desadaptados drogadictos alcohólicos parte de eso es verdad pero no todo nosotros dijimos hay algo que se puede hacer, nosotros desde la barra de un bar podemos crear cultura y el centro ha sido el corazón de la cultura en esta ciudad, entonces decidimos empezar un periódico que lo empezamos y que se pensó la primera vez acá, en esta barra, aclaroetado por John, por La Mona, nos reunimos varios amigos y empezamos a hacer el periódico y pensábamos que iba a durar uno o dos números, nos juntamos textos de otros amigos, dibujos de algunos otros, fotografías mías y de otras personas también y ahí nació Universo Centro, el cual pensábamos que íbamos a sacar solamente durante un par de números porque la idea era como simplemente llevar a la contraria y joder a la vida a la gente que nos estaba acusando y Universo Centro se quedó, vamos para ocho años, este mes acabamos de sacar el número 74, no siempre todo lo que hablamos es sobre el centro, pero nos interesa decir que el centro de Medellín tiene un periódico como este y sobre todo que el bar, el Guanábano, es un bar con periódico. Yo voy a hablar con los parcos un poquito, ¿por qué el centro? ¿por qué te quedaste acá? Porque ya, ellos han contado lo que les llamó la atención, ¿o es qué te hizo quedarte acá? Pues es que el centro es muy seductor, porque en el lugar del mundo y el centro es donde convergen casi todas las cosas de una ciudad. La dinámica de los barrios es diferente, pero en el centro confluyen casi todas. Esa es una de las razones por las que yo me enamoro del centro y soy enamorado del centro. Y porque el centro siempre necesita de una u otra manera, necesita espacios, lugares que lo posibiliten. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Nada. Bueno, yo quiero andar también, pues siguiendo lo que dijo Jorge, andar un poquito en esos quehaceres, los quehaceres de ustedes, que todos están, bueno, Juan Fernando también lo hizo, pero esos quehaceres, vos tenés un café bar, ¿cierto? Yo no lo conozco, qué pena, hombre. ¿Por qué decidiste que tú qué hacer? O sea, que lo que debías hacer en el centro era armar ese espacio. ¿Por qué decidiste que debías hacer un café? Porque, bueno, eso no solamente fue idea mía, sino también de otros amigos, que en el momento estábamos juntos y nos asociamos con la idea de tener un café. Un café donde se escuchara cierta música, se vieran ciertas películas, bueno. Y también, entusiasmado con la idea también del cine por Pool Movies, que fue también una cosa muy hermosa que se comenzó desde la Universidad de Antioquia y que hoy en día está por aquí. Wilson incluso que nos podría hablar un poquito también de la importancia de Pool Movies ya en el centro. Si te parece, pues es Will, ¿cierto? Y entonces, digamos, Pool Movies también fue una de las cosas que alentó también tener un lugar como esos para este tipo de eventos. Si Wilson nos quiere compartir la experiencia también de Pool Movies en el centro, sería muy bacán. Bueno, buenas tardes. Bueno, Pool Movies, para los que no lo conocen, es un cine club. Este año cumple 20 años y ya llevamos alrededor de, creo que 15 años de presentaciones acá en el centro. Como decía Harry, es un cine club que inició en la Universidad de Antioquia en el año 96 y con una filosofía de mostrar cine contemporáneo. Estuvimos cinco años presentando en el centro Colombo Americano y hay un poco como la historia entonces del acercamiento mío con el centro. Era un cine club que solamente estaba como en la burbita de la Universidad de Antioquia. Solamente los que eran estudiantes de la Universidad podían acceder a ese tipo de películas. Y cuando nos encontramos ya en el centro Colombo Americano, nos encontramos con otro tipo de público. Y ahí nos dimos cuenta que había algo muy bonito. Que a las películas existían ya no solamente estudiantes, profesores, asistían ya jubilados. Para la época había una gran oferta de cine en estos alrededores. Cosa que había que también como indagar porque todos los esfuerzos se han ido perdiendo. Yo los llamaba un poco como larga. Había un público que hacía como la ruta de la... Se había una ruta como del hambre porque no comían. Se salían de las películas, salían de Confama, salían para San Ignacio, luego Colombo Americano. Y uno se los encontraba siempre. O sea, la gente más cine afilada, aunque uno no lo crea, son los pensionados y los jubilados. O sea, se puede hablar con una persona de cine, todo lo que quiera. Salimos del centro Colombo Americano por diferencias y pensamos que el Cine Club sí iba a acabar. Y gestionamos con la Cámara de Comercio, con el Cerno Sánchez, que es también como una institución de la cultura acá en el centro. Y ahí ya llevamos como bastante rato ya. Entonces, este año son 20 años de presentaciones, lunes, seis y media, cine contemporáneo, para que se puedan ver algo más, un poquito más allá. Y digamos que tal vez como la pregunta que podríamos hacer también es precisamente eso. El centro no solamente como un sitio donde confluye la rumba, el mespoque, los barros, los marihuaneros, sino que hay gente que viene a buscar oferta cultural. Y digamos que tristemente uno ha notado casi que se... imaginariamente se ha creado una muralla que ha partido la ciudad en dos. Nosotros hemos hecho programaciones y las hemos tratado como de llevar a distintos tipos de la ciudad a FIT. Y nos encontramos con un tipo de público que dice muy buenas sus películas, vemos la programación que montan, pero yo al centro no voy. Al centro no voy. Casi que hay una muralla, yo la calculo más o menos como en San Diego. Hay otra gente que es de San Diego para allá y otros que es de San Diego para acá. Y digamos que pasa lo mismo, pasa a la inversa. Hay mucha oferta en el sector sur, en donde los que habitan mucho el centro, bien poblado, eso es la playa, no voy, no vamos. Y eso es bastante curioso, digamos que eso es bastante curioso. No sé, lo bacano sería también como indagar no solamente el centro como sitio de rumba, de cerveciada, de bares, sino porque pienso que en este momento hay una especie de crisis cultural, donde cajas de compensación que aportaban mucho a la cultura se han ido acabando, las ofertas, los presupuestos, casi que las misiones de estas cajas de compensaciones han cambiado, que eran las que soportaron un poco como la cultura de la ciudad. Y lo único que quedan son como, digamos que propuestas personales. De alguna manera, Pull Moves, así se llama Insigne Club, es una especie de propuesta personal con muy buenos amigos como Harry. Hemos hecho muchas presentaciones en Nasterion. Y las empresas quedan en las personas, o sea, las iniciativas culturales quedan en manos de las personas, que si se muera la persona, se acaba el asunto. Bueno, yo les quiero preguntar de cambios. Como ustedes han vivido en el centro, han vivido en el centro durante tanto tiempo, esos cambios que han visto, bueno, para ustedes, que hayan sido representativos, pues ustedes son los que nos han vivido, pero que hayan visto, claro, que llega una alcaldía y cada alcaldía es una cosa distinta. Pues ustedes, ¿qué cambios han visto que les hayan gustado, o les hayan impresionado lo que uno ha cambiado? Pues yo veo el centro que yo quiero y que habito, las zonas que habito, las sigo viendo con la misma vitalidad. Algunas veces es unos lugares más peligrosos que otros. En realidad, yo siempre he insistido que el centro, que es que estamos viviendo en una ciudad que es ilegal, es una ciudad que es peligrosa toda, que a veces se hacen pactos, a veces se hacen cruces entre las administraciones y los combos, pero en realidad el centro no es que sea el lugar del crimen que quieren, y tan peligroso que quieren decir, simplemente es como, tiene la dinámica de todo el resto de la ciudad, lo que pasa es que tenemos muchos más habitantes, hay mucho más movimiento, viene la gente que cruza de un lado para otro, hay mucha más densidad de población, entonces por supuesto los problemas de la ciudad se sienten mucho más acá, pero no creo que los problemas del centro sean una cosa exclusiva de este sector, creo que es algo que sucede en todo el resto de la ciudad. Me parece muy simpático como cada cuatro años, por esta época, a principio de cada administración, siempre se llega con el mismo puento de que hay que recuperar el centro, como si las personas que habitáramos el centro, que lo disfrutáramos, no contáramos, entonces, yo pues no sé, que hay ahora en el centro, con distinto, hace un par de años, hay tranvía, tiene unas cosas, a mí particularmente me ha parecido bacano lo del tranvía, porque en el caso mío conocí Buenos Aires, me permití caminar y conocer Buenos Aires por el tranvía, porque antes era como una cosa casi imposible, en unas aceras muy estrechas, pero sigue habiendo lo mismo, la misma... la misma mafia, los mismos lugares peligrosos, los mismos bombos, no sé, y que son cosas, que son problemas, que no es el punto ni el momento como para empezar a enumerarlos, pero son problemas que van mucho más allá de simplemente la problemática del sector, son problemas que tienen que ver con toda una cuestión de ilegalidad, de un dinero inmenso que se maneja, y que pasan con otra intensidad, igualmente en otros lugares de la ciudad. El año pasado hicimos un libro en Universo Centro que se llamaba El Libro de los Barrios, para hacer el libro de los barrios yo tuve que acceder a una cantidad de barrios en distintas partes de la ciudad, y a cada barrio que llegaba a mí me tocaba pedir permiso, gestionar con el jefe de esta cuadra, con el jefe de la otra, con el de no sé qué, y hay una anécdota muy bacana que me cuenta, me contó en estos días un amigo de una gente que estaba haciendo una investigación, una gente que vino a hacer una investigación en un sector de la ciudad, de esas entidades europeas que vienen como a recolonizarnos y a redescubrirnos, y le preguntaron a un policía que cómo estaba la cosa en ese sector, y él dijo, no, muy bien, los pelados de acá nos dejan trabajar sin problemas, y eso es algo que sucede en todo Medellín. Yo quisiera agregar, antes de eso, yo quisiera agregar, le quiero hacer una pregunta a Jorge, antes de que saltemos a otra cosa, y es, vos crees, Jorge, que a vos, vos hubieras tenido la inspiración para tu trabajo si no hubieras conocido ese centro adentro que conociste? Pues yo creo que eso fue lo que realmente me motivó, el estigma del sector donde realmente estaba, porque si hay mucha gente que tiene el estigma de venir al centro, lo que vos dices es que es como una especie de, no sé, como entre Israel y Palestina, una cosa así, que se ha que hable del poblado y el centro, pero lo digo porque lo persigo ahora con otros artistas como el estado, seis que van a hacer el taller y se dan en el carro y se dan en el carro, el carro se puede dejar ahí, y luego, como si, la mota, y no, si, todos son todos tocados, pero que no se que que, sí, entonces, que creen que el centro es el lugar más inseguro del mundo, o sea, que tiene que estar así, pero si el detonante para ese trabajo que he hecho hasta ahora sí ha sido la evidencia en el centro como tal de descubrir en esos lugares donde la gente no quiere animar no quiere abordar no quiere sentir ni compartir con la gente que vive ahí descubrí toda la magia con la sensibilidad toda la estética que generan todos los espacios y la labor que me propuse fue a plasmarlos y hacerle conocer a la gente esa otra realidad que no quieren ver porque les da miedo y de hecho el taller lo he tenido en ese sector hace más de diez años y todavía hemos de aclarar ahí en un hotel de travestis y es una cosa increíble estar ahí todo lo que se ha descubierto y bueno todo lo que se pierde la gente por ese estigma de no venir o por el temor si uno ve con otras ciudades del mundo no es tan peligroso porque si vamos a la medición de que más violencia en bogotá o en otras ciudades por lo que se ve aquí y estaba en esos lugares y no se han dado las 24 horas del día desde las 6 de la mañana hasta las 1 2 3 4 5 de la mañana nunca me ha pasado nada me ha pasado nada como si me han robado laboreles como si me han atrapado en el poblado entonces no sé, es más una cuestión como también creo que los medios son un poco condescendientes con estigmatizar esos sectores también yo creo que también es un llamado también como a los periodistas o la gente que maneja todo es la parte de comunicación a los que genera contenidos para los noticieros para la prensa para los para los diarios en hablar mucho más amables sobre el centro y también cuestionar también al ciudadano de comunicó cliente, de a pie a que genere propuestas de concertar, de comunicar y con lo que tú estás haciendo, de convocar a la gente en torno a ideas y propuestas que que generen más convivencia dentro del centro porque si es real que en el poblado o en Aurelios en otros lugares hay cantidad de propuestas culturales también pero yo creo que el centro es ávido de todo tipo de propuestas alguien decía del café que el encantador que tenía en el centro era que aquí converge todo aquí converge absolutamente todo, por ese motivo nada más es supremamente enriquecedor uno se mete a un inquilinato por ejemplo y en ese inquilinato vive una familia cristiana al lado de un travesti por ejemplo enseguida vive una banda de pillos y todos conviven o sea yo creo que incluso con esos diálogos de paz y todo el presidente y toda esa gente por allá debería venir a ver lo que pasa en estos sectores porque es increíble como conviven gente que en el pensamiento son totalmente opuestos pero conviven y se necesitan, se apoyan y se ayudan entre ellos y son solidarios y todo esto entonces eso es lo que hace que sea encantador de conocer de que estos personajes que a veces son estigmatizados son gente generosa de su corazón, de un abrazo, de un apretón de manos, de compartir un trago o algo con uno eso es lo que hace encantador, o sea son seres humanos tan dulces, tan hermosos como cualquier otro entonces eso es lo que hace encantador en el centro como tal y eso es lo que hace que nosotros nos vamos de aquí yo creo que eso es, de hecho ahora que tengo la oportunidad de estar en otros lugares todavía permanezco aquí quiero quedarme aquí porque yo creo que eso es lo que yo quiero hacer llevar el mensaje de estos personajes a otra gente que no se atreve a llegar aquí y que conozcan esta nueva versión, esta versión que se había perdido por años por no atreverse a perder el miedo de estar en este sector y convivir con la gente aquí yo sé que todos los que están aquí están felices de estar aquí son clientes habituales y personas que habitan esto con mucha frecuencia aquí han desarrollado lazos de amistad con muchas personas ya se sienten partes incluso de este mismo lugar este lugar es como... el decorado sí, son parte del decorado del guanano y uno de los lugares que yo conocí primero fue aquí yo cuando trabajaba en la escuela siempre debíamos estar aquí y yo lo conozco desde 50 años cuando preguntaban de que por qué y cómo había volcado yo en el centro yo creo yo, yo debió mínimo haber nacido en el parque de Bolívar o alguna cosa, eso sí me creo porque yo toda la vida lo he visto en el centro, algo así bueno tenemos que ir cerrando pero igual estamos en el guanano las conversaciones pueden seguir pero voy a abrir si alguien quiere hacer alguna pregunta o si ustedes quieren agregar algo más ¿quién? ¿hola? ¿quieren hacer una pregunta por allá? bueno no, entonces nos vamos a despedir con Isa que es la que ha liderado este evento muchas gracias a ustedes por estar aquí y contar sus historias y bueno eso, gracias a ti bueno yo quisiera agradecer a Eloy porque quiero Universo Centro a todos por hacer parte de este conversatorio que en realidad es disfrutar de lo sencillo de encontrarnos, de tomar una cerveza de volvernos a saludar volver a valorar la cotidianidad yo creo que el centro llama mucho eso Caminar para el centro pues es una iniciativa que realmente es impulsada por dos instituciones pero que la idea era tomárnoslo todos incluyendo los ciudadanos y dar un mensaje contundente de que el centro no necesita ser recuperado el centro es es especial porque precisamente el urbanismo se teje con las dinámicas que lo humano propone y no viceversa no el urbanismo que impone unas dinámicas humanas entonces de alguna manera por eso se realiza esto hemos tenido todos los inconvenientes espacio público, tránsito, que lugar, que no sé qué a veces juntarnos entre varias entidades es difícil porque el otro piensa diferente a mí pero justamente eso es lo que el centro quiere llamar la diversidad y la convivencia en medio de esa diversidad yo quiero cerrar con una imagen y es que hace mucho tiempo una, hace por ahí 7, 8 años una artista, Adriana Pineda puso en las calles yo no sé si ustedes se han encontrado alguna vez en los huecos puso baldosas de casas antiguas y ese proyecto me parece muy hermoso porque precisamente no es ponerle la baldosa de mármol ni costosa o el cemento más fino sino ni el equipamiento urbanístico más innovador sino precisamente uno ir caminando y acordarse de que así era el piso de la casa de los abuelitos o de la casa de uno entonces eso es como, yo creo que ese es como el urbanismo una poética urbana sí, una poética urbana porque precisamente lo que se transforma lo que construimos, lo que restauramos ese arte de restaurar y no de comprar lo nuevo sino como mejoramos con lo que ya se tiene, ¿cierto? no cambiar las formas entonces como con esa imagen los dejo y cuando se la encuentren pues recuerden que así era el piso de la casa de nuestros abuelos y bueno, es como eso, el restaurar y bueno, mil gracias a todos por participar y a ustedes seguimos en el parquecito de la Universidad Cooperativa va a estar las siguientes charlas de lo doy porque quiero frente al espacio público frente a los habitantes de calle frente a... ¿cuál es el otro? el arte urbano con Pachamama que es el que sigue ya entonces también bienvenidos para que vayamos a ese espacio es un parque que casi no habitamos y que rico pues conquistarlo y hay que invitarlos enseguida mejor dicho Latin Estéreo se acaba de tomar el eslabón y en directo Jairo Luis, Viviana y la gente de Latin Estéreo en este momento están haciendo allá en directo el debate de soneros y después si le quieren mandar un sal saludo a los parceros en algún lado desde las 7 de la noche sal saludando se hace en directo desde... desde el eslabón prendido acuérdese que es atendido por su propietario ¿listo? no va a trabajar ah pero no va a trabajar hay cine, va a haber cine en la casa de Asterión en la tarde se vio en una... pero se sigue ahorita con videoclips sigue con videoclips y en un sitiocito nuevo que abrimos entre Universo Centro y la casa Pascasia va a haber el remate esta noche atrás de las torres en la 42-46-46 con una fiesta con Don Alirio después de las 10 de la noche ¿ok? salud salud feliz noche y nos vemos Gracias.